... Con un foro se conmemoraron los primeros 100 años de Urabá como parte del territorio antioqueño. Con la presencia del gobernador Sergio Fajardo se habló de la importancia económica, geográfica y cultural de la región. Además se analizaron temas por resolver como el saneamiento básico de la zona. Habitantes de Arboletes y otros puntos de la región de Urabá participaron del foro Antioquia 200 años de independencia. A propósito de la conmemoración de los 100 años de Urabá como territorio definitivo del departamento. El territorio del actual Urabá perteneció a diferentes jurisdicciones, al estado de Bolívar, el Chocó, Antioquia... ...pero definitivamente desde 1905 pertenece a Antioquia. En el foro que contó con la presencia del gobernador de Antioquia Sergio Fajardo... ...se expusieron temas como la configuración territorial, la economía y cultura de los urabaenses. Vemos como empieza a aparecer una nueva generación joven. Una generación que rompe todo nexo con la violencia, con la ilegalidad y la puesta a la inteligencia. También en el foro se analizaron temas por resolver en la región como viviendas, saneamiento básico... ...y el paso por la región de las autopistas para la prosperidad. Este es el cuarto foro que realiza la gobernación sobre los 200 años de independencia de Antioquia. Desde el municipio de Arboletes, Luis Enrique Andrade Flores, Tele Antioquia Noticias.